Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. El video de hoy es bastante importante para mí y espero que también para ustedes. Les voy a platicar más sobre mi vida, les voy a responder algunas preguntas que ustedes me hicieron en Instagram, en YouTube y en todas las páginas sociales que tengo. Entonces, les traigo como unas cuantas preguntas que son las más importantes. Entonces, pues nada, si quieren ver mis respuestas y las preguntas, por favor, sigan viendo. Primero que nada, mi verdadero nombre es Karina Cabrera. También me preguntaron mi edad y bueno, normalmente eso no se le pregunta a una mujer, pero tengo 21 años. Hubo una muchacha que me preguntó si yo era venezolana. No, no soy venezolana, soy cubana. No me sentí ofendida ni nada que ver. Al contrario, me gusta que mucha gente crean que yo soy de otras culturas porque eso me llama mucho la atención. Actualmente vivo en el área de Lakeland, en la Florida, en Estados Unidos y anteriormente vivía en Miami, pero por cuestiones de la vida me tuve que mudar. Y nada, me gusta muchísimo aquí, es muy tranquilo. Mi estado civil, como muchos sabrán ya, porque he subido videos sobre eso. Soy casada, me casé hace cinco meses ya y de hecho cumplimos dos años de novio hoy y voy a hacerle algo romántico. Incluso mi cuñada y mi hermano también cumplen un año hoy y bueno, vamos a hacer algo en conjunto. Ellos no lo saben, solo lo sabemos nosotras. Lo cual significa que este video lo voy a subir hoy. Pero por la noche, noche, porque no quiero que ellos sepan de que les vamos a hacer algo y ellos ven mis videos. Así que, sí, felizmente dos años de novios y cinco meses de matrimonio y no me arrepiento de nada de lo que he hecho con él. Y de lo que vayamos a hacer hoy, voy a hacer un video de todo y lo voy a dividir a lo mejor en varios pasos. Pero la semana que viene, ya sea o el martes o el jueves, no estoy muy segura que día se los voy a poner. Les voy a enseñar todo lo que hicimos para que así les den ideas también. No, no tengo hijos aún. Estoy muy joven para eso, creo. Quiero terminar mi carrera y eso, entonces yo diría que unos cuatro años más, más o menos. Pero tengo dos perritos que son como si fueran mis hijos porque tener un perro no es un juego. Y aquí se los traigo para que los vean. Son dos chichos hermosos. Entonces, este es el machito. Me lo compré hace poco y esta es la hembra que ya tiene tres años conmigo. A ver, Betty. No es muy de las cámaras ella. Esta es la hembra. Tiene todos los pelos locos. Ella no es mucho de cámaras, entonces, no. Y el macho, ella se llama Betty. Y este es el machito. Este es un descarado, sinvergüenza. Le digo a cualquier cosa. Y él se llama Max. Entonces, felizmente tengo mis dos hijitos ellos. No creo que necesite hijos por el momento. Pero sí sería una felicidad para mi vida igual que para la de mi esposo. Actualmente no estoy trabajando, estoy estudiando. Pero bueno, hacer videos es como un trabajo. Lo tomo ahora mismo como un hobby porque no recibo paga de esto. Pero sí me gustaría en un futuro recibir algún pago sobre lo que me gusta hacer. ¿Mi color favorito? Eso sí que está difícil porque realmente me gustan todos los colores. Pero yo diría que los que más, más, más me gustan es el morado, el negro, el blanco. Y ahí fuera todos los demás me gustan igual. Pero esos así y así son mis favoritos. Lo que me motivó a hacer tutoriales de maquillaje es, bueno, que realmente es algo que está en mí, que me gusta. Y bueno, siempre he sabido que lo hago muy bien. Y mi esposo fue el que me dijo que hiciera videos ya que es algo que hago bien. Y es bueno que yo le enseñe al público también lo que yo hago y lo que ustedes pueden hacer o tomar ideas sobre lo que a mí me gusta. O sea, el maquillaje. Al igual que estuvimos platicando, ¿no? En un futuro a lo mejor podemos igual ganar dinero sobre esto. Y nada, realmente lo estoy haciendo porque es algo que me gusta y está en mí. Y realmente me gusta enseñar. Y bueno, chicas, estas han sido todas las preguntas que me han hecho. Más adelante si me vuelven a hacer más preguntas o lo que sea yo les vuelvo a hacer otro video con las diferentes preguntas que me hagan. Entonces, si ustedes quieren saber algo más sobre mí, por favor, déjenmelo en los mensajes o en Instagram o en donde gusten. Y yo voy a hacer otro video más. Pero bueno, chicas, espero que les haya gustado mi video y que les haya sido de mucha ayuda. Y bueno, así me conocen más. Bueno, nada, chicas. Espero que así me conozcan mejor. Y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias!